... Y como lo decía Marien, si lo anunciábamos en la venta del programa, la primera nota tiene que ver con la situación de la violencia institucional, de la represión diaria que se sufre en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente a manos del Estado, y para hablar de ello y de la situación de las comisarías que funcionan como centros de detención muchas veces, y las irregularidades que allí hay, además del tema de la superpoblación, es que estamos comunicados con alguien que es una referencia para nuestro programa, a quien solemos recurrir en estos casos, me refiero al abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, a quien saludamos, mi nombre es Olivia Roburzen, estoy aquí junto a Marienz Monzón y Nora Leizamón para ligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Buen día, Roberto. ¿Cómo le va? Buen día. Como siempre, un gusto compartir este programa con ustedes, y la verdad que es una referencia, digamos, en la lucha de derechos humanos en Argentina, así que la verdad que encantado de conversar con ustedes. Bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, lo decía un poco en la presentación de la nota, nos interesa hablar contigo, la Comisión ha sacado algunos informes sobre esta situación de las comisarías en la provincia, su estado alarmante, que va desde la superpoblación de personas allí recluidas o detenidas temporariamente, hay irregularidades mayores, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Todo lo que es la política criminal en la provincia de Buenos Aires, me atrevo a decir en la Argentina también, si bien lo que nosotros específicamente monitoreamos es la provincia, el territorio provincial, son lugares, son situaciones que provocan graves violaciones de derechos humanos cotidianamente, ¿no? Hay una política criminal pensada en una clave que no es nueva, digamos, que se reproduce en la provincia de Buenos Aires hace 20 años, que es pensar la política criminal a partir de una transversalidad neoliberal que se ha instalado allí, digamos, que tiene sus orígenes, digamos, en las salidas, los últimos expertores del menemismo y allá por el año 98, 99, 2000, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la profunda debacle social y desigualdad generada en aquel momento y cómo a partir de eso se fue reconfigurando y la política criminal pasó a ser una herramienta de gobierno de las poblaciones que ya se habían caído del sistema, que ya no tenían posibilidad de incluirse, de laburar, de ser parte de la sociedad. Entonces, ese gobierno de esas poblaciones pasó a estar centrado en la política criminal, en la política de seguridad y entonces tenemos una política de seguridad que solo se piensa en clave de saturación policial de los territorios más pobres, ¿no? Es decir, llenar de policías los sectores más pobres, más vulnerados, ¿no? Villas miserias, barrios, etcétera, que con el discurso de que eso va a prevenir, digamos, es la inseguridad criminal, cuando en realidad en ese sentido debiera pensarse la política desde la clave de la inseguridad social, es decir, cómo hacemos para revertir esas condiciones de desigualdad que llevan en algunos casos a las personas a cometer desigualdad. Porque además es una política criminal selectiva que está focalizada ahí, en los sectores más pobres. Les digo, la política criminal no persigue los grandes delitos, ¿no es cierto?, los delitos complejos, bueno, eso, nunca está perseguido. Y entonces esa saturación de los territorios culmina, digamos, con la prisionización de gran cantidad de personas, que son personas pobres, jóvenes, morochas, ¿no? Que, bueno, llenan cárceles y comisarías. En las comisarías bonaerenses tenemos un récord, es una de las cifras más altas de los últimos, diría, 15 años, digamos, cerca de 4.400 personas, alojadas en 1.300 camastros, ¿no? Con niveles de sobrepoblación que llegan al 230%. Y la verdad que las comisarías son cuevas, cuando uno las ve, la gente pasa aislada en lugares que no tienen acceso al aire libre, no tienen acceso, digamos, a un patio, no tienen acceso a nada, digamos, ¿no? Se apiñan, se asinan en lugares 40 personas, 50 personas con un retrete, que se vive tapando, muchas veces con un foquito apenas, sin comunicación con el exterior. Realmente son lugares, incluso debieran ser para alojamiento provisorio y terminan constituyéndose en lugares donde las personas pasan muchos meses detenidas, ¿no? Entonces tenemos el resultado de esa política criminal, ¿por qué lo digo? Porque la policía detiene anualmente, cerca de, 400.000 personas, ¿eh? O sea, aprende 400.000 personas. Si esas 400.000 personas, apenas un 4%, menos de 15.000, terminan luego con una causa penal en el servicio penitenciario, es decir, porque están vinculadas con algún delito. El resto son personas que se detienen en esta clave de gobierno o control del territorio, ¿no? Sí, utilizando cuestiones de flagrancia o de mera aportación de rostro, ¿no? Sí. Pero digo, vos fijate, el 96% son personas que no van a terminar detenidas con un delito. Claro. Y eso lo que hace es saturar las comisarías, porque si vos tenés 400.000 personas detenidas en el año, toda la provincia, eso está todo el tiempo generando la circulación de personas en comisarías. Y que, bueno, además, hace 25 años, 25 años, la Corte Provincial dictó una resolución que prohibía el alojamiento de menores de 18 años en comisarías. 25 años. Después eso dictó muchas resoluciones más, acuerdos y demás, y eso nunca se cumplió. Hoy siguen alojando menores de 18 años en comisarías. Hemos relevado el año pasado casos de pibes de 8 años que permanecieron detenidos en una cortesía. Entonces, bueno, eso da cuenta, digamos, de la debilidad, por decirlo de alguna manera, institucional. Digo, ni siquiera se cumplen con las órdenes judiciales, porque el otro dato es que las comisarías, de las 300 comisarías que alojan personas en la provincia de Buenos Aires, la mitad está clausurada por órdenes judiciales, ¿no? Están clausuradas, o sea, un juez dice que se prohíbe alojar personas. Y aún así, el 40% de esas 4.400 que te mencionaba, están en comisarías donde se prohibió el alojamiento. Es una violación realmente de un nivel de flagrancia de todas las normas de los derechos humanos, de todas las resoluciones judiciales. Realmente es impresionante. Roberto, vos mencionabas este planteo que es muy bueno que lo hagas, digamos, de pensarlo en clave social y en lo que ha sido una política claramente neoliberal. Ahora, digo, ¿esto se ha visto agravado cuando en provincia la seguridad queda en manos de un personaje, por utilizar una palabra radial, como este señor que le gusta jugar al sheriff, que es Sergio Berni? ¿Realmente, digamos, esto se ha agravado? ¿Ustedes lo han notado de la comisión en ese sentido? Sí, sí, se ha agravado. No obstante, lo que nosotros venimos señalando es que uno lo escucha a Berni y ve la política que implementa, o Ritondo, que era el ministro de Vidal, o Granados, que era el ministro de Scioli, y no hay diferencia, digamos. Es muy similar y lo que se hace como política también es muy similar, digamos. Uno no podría establecer distinciones, ¿no? Así, ¿por qué? ¿Qué diferencia este gobierno, que es un gobierno que en otros aspectos tiene políticas populares, pensaba más en clave de igualar, de incluir? ¿Qué diferencia la política de seguridad, la política criminal, la política penitenciaria de este gobierno con el anterior? Y no hay chance, no hay forma de distinguirlo porque es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, los resultados son lo mismo. Vos pensá que la población encarcelada sigue creciendo en la provincia de Buenos Aires. Estamos cerca ya de las 60.000 personas detenidas en cárceles, en circerías. Y la única solución que el gobierno está planteando hoy es la construcción de más cárceles. Sí, siniestro. La respuesta, en lugar de achicar, digamos, el ingreso, que es lo que había que hacer, por esto que decía recién, porque esa selectividad genera que haya muchos pobres encarcelados, y esos pobres están a veces por tentativa de robo de un celular, por robo de un celular, digo, delitos menores. Entonces, en lugar de achicar el sistema, lo que se hace es construir más cárceles, y esa construcción de más cárceles va generando nuevos pisos de encarcelamiento. Entonces, estamos ante un problema que no tiene solución. Roberto, además del Ministerio de Seguridad, de reordenar esto, o encauzar, o mejorar esta situación, ¿hay alguna otra autoridad o algún otro sector que pueda acompañar o ayudar o definir o mostrar qué es lo que está pasando, además de ustedes, que están también detrás de todos estos problemas? Bueno, hablando de Abregú, de la muerte de Abregú, de Saja, también lo que ha ocurrido con los familiares que van a visitar a sus familiares presos, las situaciones que tienen que vivir, este tipo de cosas. Entonces, ¿hay alguna manera de evitarlas o de reorganizar o de mejorar la situación? ¿O solamente depende del Ministerio de Seguridad? Evidentemente, no sé, tal vez el gobierno de la provincia no le llega toda la información o le llega y no llega a abarcar toda la situación, no sé exactamente. ¿Cómo se puede mejorar todo esto? No, bueno, el responsable de todo el sistema penitenciario es el Ministerio de Justicia también, digamos, ¿no? O sea, es el Ministerio de Seguridad, es el Ministerio de Justicia, es el organismo de niñez, digamos, un problema muy serio que estamos teniendo en la provincia, va a ser un deterioro, un paso agigantado de todo el sistema de promoción y protección, del sistema de responsabilidad penal juvenil. Digo, venimos denunciando y dando cuenta también de graves violaciones de derechos humanos, ya no sólo en los establecimientos carcelarios de jóvenes, que no deberían por qué violarse los derechos humanos, sino también en los hogares asistenciales, donde están los pibes que van a ir por algunas situaciones de violencia familiar, digamos, o de pobreza, y aparecen situaciones de golpes, torturas, como el hogar servente, que lo venimos denunciando desde el último tiempo, digamos. Y bueno, realmente la situación es muy crítica. Lo que no hay es una decisión política de cambiar esto, digamos, ¿no? Porque enfrentar esta situación e intentar modificarla, obviamente, tiene que ver con meterse, digamos, con las críticas de ciertos sectores de la sociedad, los cacerolazos, ¿no? Las críticas de los medios hegemónicos de comunicación, digamos, no es un tema que garpe en política, no es un tema que políticamente el gobernador algo de otro sabe que aplaudir la sociedad. Entonces, bueno, hay que tener una decisión política de meterse para transformar esto y dar una discusión y un debate en nuestra sociedad, digamos, que es lo que nadie está dispuesto a hacer, porque prefieren pactar con estas cosas y bueno, y que la cosa siga, ¿no es cierto? Y bueno, y no, y nada, para transformar estas realidades no hace falta realmente decisiones políticas muy profundas, tener mucha vocación de hacerlo y bancarse lo que se viene. Pero lo que está pasando, terminamos reproduciendo un sistema que viola los derechos humanos en un sector muy importante en nuestra sociedad. Y eso es gravísimo, porque lo que no hacemos es poder revertir, insisto, esas políticas neoliberales transversales a todos los gobiernos. Y es lo mismo, digamos, no cambia nada, uno dice, uno tenía expectativas que este gobierno iba a revertir en la provincia de Buenos Aires esta situación ahora. La verdad que no solo no lo revirtió, sino que las cosas se agravaron. Pese a estos señalamientos, yo dudo a esta altura que el gobierno no conozca lo que pasa, digamos, solo que decide otra cosa, lamentablemente. Cipriano, ¿cuál es el verdadero objetivo que tiene la creciente militarización, por ejemplo, de los barrios, los barrios humildes? Pues a las 18 horas ya entra prácticamente la gendarmería, ¿sí? Es muy difícil, como docente te digo, que es muy difícil después la convivencia con esos jóvenes. Vos bien hablaste de cómo los jóvenes están sufriendo la vulneración, ¿sí? De sus derechos, hay comportamientos diferentes. Es muy duro estar con ellos y ellos también te comentan que cuando entran a su barrio a las 18 horas solamente ven armas. Eso es bien complejo. Claro. Es muy complejo, sí, sin duda que es muy complejo. Ahora, hay que ver el problema en clave de regulación de la violencia en el territorio, que es una regulación que lleva adelante la policía bonaerense. A diferencia de lo que pasa en otros territorios, en Santa Fe, que uno podría ver el tema del desarrollo narco, etcétera. La provincia de Buenos Aires, el control de ese territorio es de la bonaerense. La bonaerense regula el delito, la bonaerense pacta con las bandas, deja operar algunas bandas por sobre otras, digamos, porque es estructural el problema de la corrupción y entramado con la regulación ilegal del delito de la bonaerense en el territorio. Y lo que vos decís es lo que pasa, digamos, porque también hay una connivencia con los poderes locales, poderes políticos locales, un pacto de, bueno, dejar hacer a la bonaerense nacional y que la bonaerense garantice cierta tranquilidad, tranquilidad entre comillas, digo, ¿no? En el territorio, digamos, que no haya grandes casos escandalosos. Así que, bueno, es muy problemático, digamos, porque las políticas, para estos sectores, para estos pibes de los barrios, no están pensadas en clave, insisto, de inclusión, de brindar oportunidades, ¿no es cierto? Vos pensá que este año hubo, y el gobierno lo anunció, un 250% de crecimiento del presupuesto para seguridad y un 60% para niñez, digamos, tomando los últimos dos años, ¿no? Bueno, son decisiones políticas. Si vos fortalecés en esa diferencia, digamos, a la bonaerense, que es la que está en el territorio, y a los otros efectores que tienen que estar en el territorio, como son los equipos, digamos, de niñez, digamos, ¿no es cierto?, los servicios locales, los servicios zonales, que son los que tendrían que estar disputando en el territorio esas niñeces en situación de vulnerabilidad, si vos fortaleces a uno y a los otros, como los operadores de niñez, los dejas precarizados, como monotributistas, cobrando dos mangos, ¿no es cierto?, tampoco fortalecés los servicios de salud, bueno, es cierto que se ha fortalecido en algunos programas la escuela, digamos, para tratar de traer otra vez a los pibes, digamos, que quedaron afuera por la pandemia, eso se ha fortalecido un poco. Ahora, si vos no pensás de manera integral cómo el Estado, la mano de alguna manera abrazadora del Estado opera en esos territorios y los dejas librados a la mano represiva del Estado, o que en la bonaerense, bueno, ahí es difícil que las cosas cambien. Roberto, agradeciéndote una vez más la claridad de tus palabras y la diferencia que tenés de atendernos siempre para hablar de estos temas tan fundamentales y tan propios de lo que es la brega del programa, a mí se me ocurre, como última pregunta, algo que lo hablamos con relación a Malvinas y que me parece que también va a tener que ser un mecanismo de institucionalización, como el que planteaba Mariens, que es el reclamo internacional, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que esto llegue a la Comisión Interamericana, de que haya alguna denuncia de esos términos? Porque hay una falencia estatal claramente obvia y claramente donde la política no da las respuestas que debe en términos de derechos humanos. Mirá, capaz que no debería decir lo que voy a decir, digamos, y es políticamente incorrecto, pero la verdad es que desde 2012 tenemos unas medidas cautelares abiertas en el sistema interamericano por la cuestión penitenciaria. Desde 2014, 2016, tenemos abiertas medidas cautelares en comisarías. Hay comisarías de la provincia de Buenos Aires que tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, que ordena desalojarlas, que ordena... No se cumple con nada. El Estado no cumple con nada. No cumple con las órdenes de la CID, no cumple con las órdenes de los organismos internacionales. La verdad que hay un deterioro institucional en esta clave, en este sentido, que es muy preocupante porque antes uno apelaba a estos organismos y generaba cierto impacto, digamos, en la realidad local. Hoy ya no. Hoy lo seguimos haciendo, lo seguimos denunciando. Hemos presentado informes. Este año estuvo el Subcomité de Prevención de la Tortura en la Argentina, que había estado 10 años atrás, digamos, ¿no? Y lo que se encontró, que sea los señalamientos que hizo hace 10 años el mismo Subcomité, lo encontró mucho peor. No lo dijimos, la verdad que la situación es muy crítica, mucho más crítica que hace 10 años. Entonces, es difícil porque se va consolidando una política estructural, es muy difícil entrarle, porque como todos los partidos están de acuerdo, entonces los señalamientos que hacen estos organismos, y no le importan a nadie, nadie sale públicamente a decir, uy, grave, la Comisión Interamericana dijo esto. En realidad están todos más o menos pensando la cuestión de la misma manera y, por lo tanto, omitiendo considerar cualquier señalamiento de cualquier organismo internacional de derechos humanos. Así que, tenemos un problema... Bueno, hay que tratar de conmover a la política, tratar de conmover a nuestra sociedad, porque a la medida que esto no sea un reclamo de nuestra sociedad, es difícil pensar que la política vaya a ser otra cosa. Sí, sí va a haber que incorporarlo claramente a los niveles de movilización popular. Muchas veces son solo los familiares, más de una vez hemos compartido, incluso en Chapadmalal, encuentros, yo como parte de la ex ESMA, digamos, en encuentros de familiares, de presos, con voz a la cabeza, y realmente eran muy conmovedores, pero tienen que ver con ello, con ampliar los niveles de movilización. Te agradecemos muchísimo, Roberto Cipriano García, abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, amigo de la Liga y del programa ya también, así que lo despedimos, y seguramente te vamos a estar llamando muy prontamente. Gracias a ustedes, un placer. La verdad que pocas veces uno en un medio puede conversar tranquilamente y pudiendo pensar estas cosas, ¿no? Muchas veces son dos minutos para tratar de hacerte decir las cosas que quieren escuchar, así que la verdad que se valora el respeto por la palabra del entrevistado. Muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.